Les quiero comentarles que yo me uno a la campaña Yo Comparto Amor de UNICEF Ahora quiero compartirles esta receta Todos los ingredientes de esta receta lo van a ver en el siguiente post Quiero comentarles que tomé pan de caja, dos huevos, una taza de leche, canela, un poco de vainilla, un poco de azúcar Lo que hice fue batir muy bien toda esa mezcla, partí el pan de caja a la mitad, sumergí en la mezcla Y lo llevé a una sartén con un poco de mantequilla hasta que dorara muy bien Yo lo acompañé con un poco de frutas y tocino, espero les guste